Salud, 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 un piecucho, un piecucho, un piecucho ¡Y grandes lugares turísticos! ¡Hay que visitarla! ¡Y grandes lugares turísticos! ¡Hay que visitarla! ¡Como fue la mujer andina! ¡Ajá! Practicando la cultura, revalorando las vivencias, los lugares turísticos ¡Esto es incluso así! ¡Que baile el Perú! ¡Que goza el mundo entero! ¡Tamia canga, huayra canga, huayra para mojarse y bimi! Vaquiteida, ungiteida, guara, guara, mi chico ni Vaquiteida, ungiteida, guara, guara, mi chico ni ¡Vamos, luchita! ¡Vamos! ¡Móngate, móngate! ¡Así! ¡A mi tunchic, rica manchic! ¡A mi tunchic, curich y manchic! Señor de los milagos, may laudate, raca, chapí Señor de los milagos, may laudate, raca, chapí ¡Y la pata arriba! ¡Saltando, saltando! Señor de los milagos, may laudate, raca, chapí ¡A mi tunchic, curich y manchic! Señor de los milagos, may laudate, raca, chapí ¡A mi tunchic, curich y manchic! Señor de los milagos, may laudate, raca, chapí ¡Estudio de grabaciones! ¡Ándice! ¡Siempre difundiendo lo nuestro! Señor de los milagos, may laudate, raca, chapí ¡A mi tunchic, curich y manchic! Señor de los milagos, may laudate, raca, chapí ¡A mi tunchic, curich y manchic! Señor de los milagos, may laudate, raca, chapí ¡Que baile lindo, bailarandino! ¡Donde está, donde está! ¡Donde está! Y grandes empresas, que siempre difunden lo nuestro Sonido Atice, Estudio Genial Sonido Supercaridad Sonido Studio B Sonido Sánchez Por Incahuasi ¡Que baile todo el mundo, que baile todo el mundo! Pucala, 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 pucala Pucala, 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 pucala en mi